A medianoche arrancaba oficialmente la Feria de Abril de Sevilla, con las 25.000 bombillas de la portada y las más de 200.000 del Real. Encendidas por primera vez en su historia, por una niña. Con los paraguas en la mano, el tiempo no parece que vaya a acompañar este año, al menos hasta el miércoles. Como la feria, lloviendo, tronando. La feria, la feria. Pino, manzanilla, pescadito frito y muchas sevillanas. Bailar, comer un poquito, beber también. Todos los años bailamos los dos. Es algo que no falta en sus más de mil casetas. No puede faltar pescadito frito, ni el rebujito. Ni el queso, ni el jamón. Comer y beber, cuando ya no podemos más a casa. Aquí no se reserva nada, quito para adelante. Pero la feria de este año puede ser la última que dure seis días. Feliz Feria 2016. El alcalde quiere prolongarla dos días más. La noche de alumbrado se queda corta. Porque la actividad económica que genera es vital tanto para el empleo como para el impacto económico en la capital andaluza. Se calcula que la fiesta dejará, solo estos días, unos 700 millones de euros. ¡Gracias por ver el video!